Es el evento rojo, blanco y nuevo de Toyota. Nuevos modelos, nuevos estilos, nuevo rendimiento, nueva seguridad. Los nuevos Toyotas 2023 están aquí. Emocionantes SUVs, eficientes híbridos, potentes camionetas, muy vendidos carros. Compradores de Tacoma pueden recibir financiamiento bajo de 3.99% o financiamiento especial de 72 meses. O elija mil dólares efectivo al cliente. Toyota. Vayamos juntos. ¡Gracias!